No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no te apará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí, la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. ¡Gracias! 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 C'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduto ormai. Entre la neve va giù, è quasi natale, non ci sei più. E mi mando a morir, tu mi manchi come quando ci muovi più. In assenza di te, io ti vorrei sentirti che tu mi manchi a morire, tu mi manchi come quando ci muovi più. In assenza di te, il vuoto dentro a me, tu mi manchi come quando ci muovi più. Ogni pega, ogni pagina, tutti gli occhi secoli e mi abbraccio in modo così. E' vero noi sterti dentro noi, allegare in te, non si casse mai. In ogni lacrime tu sarai, non dimenticarti mai. Tu mi manchi a morire, tu mi manchi a morire, tu mi manchi a morire. Tu mi manchi a morire, tu mi manchi a morire. E mi manchi a morire, tu mi manchi a morire. E mi manchi a morire, tu mi manchi a morire. E mi manchi a morire, tu mi manchi a morire. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a me ne bastano due sole, sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere, e accetti l'impossibile. Nessuno ci crede, io sì. Non lo so io. Che destino è il tuo. Ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti senti, io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scatti via o alzi le barriere. Sto qui, sto qui. Quando essere invisibile, è peggio che non vivere. Nessuno ti crede, io sì. Non lo so io, che destino è il tuo. Ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, ma io sì. Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà. A volte basta quello che c'è, la vita davanti a sé. Non lo so io, che destino è il tuo. Ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, io sì. Nessuno ci crede, ma io sì. Nessuno ti vede, io sì. Nessuno ti vede, io sì. Es que yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaría hasta el fin. En cambio no, oirá. No hay tiempo de explicarte y preguntarte. Sí, ya veo suficiente. Estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso afuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio en tú y yo, cielo abierto que ya nos encierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí. Que cubre mis paredes blancas y cansadas, créeme esta vez, créeme porque, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Lo has abierto en mí, la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. ¡Vamos! Yo soy Laura Pausini. ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Viva tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mis mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad. No puedo dividirme ya entre tú y mis mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. ¡A ver, juntos! Hoy tienes wifi. No puedo vida irme ya entre tú y mis mares. Obblende quieta. Quédate. Quédate. No vivo ya. Muestro ya. Tengo que te ayúdate. Si tu vida eres tú. Le cuento. Dime paz. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esto pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta oído que la o구나 es mejor si no te pido. Y todavía aprende que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía me juras que esta olvida es mejor si no te pido. Y todavía phoneme marcada es mejor si no te pido. No, 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 no Si ancora sei tu una canzone fresca e nueva Tu dimmi se o mai qualcosa di noi c'è C'è ancora dentro gli occhi i tuoi Oh no Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cada apariencia me toma ese sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí Las fantasías Esperan días de una ilimitada vida La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Vivo en mi sueño ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Muchas gracias 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 Pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza la encontrado al fondo y la simplicidad Gracias He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad Que en esencia predomina el pie y en él confío como los demás y en esta noche ahora te diré que el amor te deje de pensar Te daré Te daré más de lo que hay que dar y ahora sé sin duda cuántas faltas frías de venderme a alejarte solo vuelves y te vas a olvidar el nuevo yo Te daré más Te daré más Te daré más de lo que hay que darme a la luz Te daré más de lo que hay que darme a la luz Te daré más 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 ¡Gracias! 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 Un cielo così, celeste, celeste, un cielo così, celeste. La neve che si posa la mattina La neve che si posa la mattina ¡Gracias! 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 Mi illumini d'amor emmenso fuori e dentro Credimi se puoi, credimi se vuoi Credimi e vedrai, no finirá mai Ho desiderio escrito en alto, que volan Ogni pensiero indipendente dal mio corpo Credimi se puoi, credimi perché Farei del male solo ancora a me Qui, grandi spazi e poi no Cieli aperti che ormai non si chiudono più C'è bisogno di vivere da qui Vivimi senza paura Che sia una vita, che sia un'ora Non lasciare libero, disperso Questo mio spazio adesso è aperto Ti prego, vivimi senza vergogna Anche se hai tutto il mondo conto Lascia l'apparenza e prendi senso Ascolta quello che ho qui dentro Così diventi un grande quadro Qui, tra le cose che ho Ho qualcosa di più Che non ho avuto mai Hai bisogno di vivere da qui Hai bisogno di vivere da qui Vivimi senza paura Che sia una vita, che sia un'ora Non lasciare libero, disperso Questo mio spazio adesso è aperto Ti prego, vivimi senza vergogna Anche se hai tutto il mondo conto Lascia l'apparenza e prendi senso E ascolta quello che ho qui dentro Hai aperto in me La fantasia Le attese, i giorni di un'illimitata gioia Hai preso in me Sei la regia Mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea Vivimi senza paura Anche se hai tutto il mondo contro Lascia l'apparenza e prendi senso E ascolta quello che ho qui dentro E ascolta quello che hai Tsare la griguita Le atti Anche cheiodo E ascolta quello che ho qui dentro Non si틀 mio Gracias por ver el video.